Cuando tú quieres demostrar valor trabaja, cuando tú quieres estar en escenarios grandes te ensueño, cuando se te da la oportunidad actúa y nosotros hoy estuvimos cerca, lo único que podemos hacer es ir atrás y volver al escenario de trabajo, levantar la cabeza, crecer y estar en el momento. En arrolla bichuela eso quiere decir que si se hizo el trabajo, que se intentó, pero que quizás se pudo haber hecho mejor, eso es lo que me estás diciendo en otras palabras. Lo que quiero decir con eso es que en los grandes escenarios panamericanos en esta parte del mundo, en ese momento donde es el momento de brillar yo creo que nos faltó un poco, pero ese poco fue bien poco, 5 parciales contra uno de los mayores 10 equipos del mundo con un grupo relativamente joven que ha ido en progreso, un buen trabajo, de buena continuidad y aquí estamos. Ese equipo de Cuba está casi completo, tiene prácticamente a todos sus mejores jugadores, quizás una que otra ficha, pero ustedes estuvieron ahí. Sí, a nosotros nos faltan dos o tres jugadores también, así que nada, yo creo que es una cuestión totalmente pareja, ellos son muy físicos, nosotros quizás un poco más tácticos, ellos impresionan con sus ataques y sus contraataques, nosotros somos un poquito más específicos en el tema de la misión de lo que hacemos y aquí estamos. ¿Qué hubieses querido ver? Quizás ya hablando de la parte técnica, táctica, ejecución, estrategia, ¿qué quizás te hubiera gustado ver diferente? Yo creo que los primeros dos parciales, el escenario nos costó un poco, la fuerza de los cubanos, sabíamos que aquí había unos pilares muy claros, íbamos a perder el calentamiento porque son fuertes, íbamos a perder los rallies largos porque son fuertes y aquí lo importante mantener la táctica en su lugar y básicamente eso, nos tardamos mucho en reaccionar.